Aspirantes, nos hemos quedado en la capital para realizar la prueba por equipos más importante de toda la historia de Masterchef. Los comensales de hoy son los más importantes que hemos tenido en 12 ediciones. No pasaremos ni un fallito. Vamos a contar con la presencia de otros héroes como policías, bomberos o sanitarios. En total, 170 comensales que tienen que sentir todo nuestro reconocimiento. ¡Vamos! 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 ¡Venid, venid! ¡Rápido! 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 ¡Venid!